Bueno, estamos en comunicación con una directora de cine, directora de La Tara y Mala Madre, además miembro de Cine Argentino Unido, que este martes en la Comisión de Cultura en el Congreso representó a Cine Argentino y habló un poco. Amparo Aguilar, Amparo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias por invitarme. Perdón, ¿estabas con un problemita? No me explico. ¿Ya lo resolviste? No, es cierto. Mi tierra comió algo. Tenemos entrecortado el audio, ¿vos tenés algo prendido en la casa? No. No, pero sí. A ver Bruno, fíjate cómo lo escuchás. Sí, se escucha como un eco atrás. No, no, no es como intentar hacer casita en el audio. Ahí está perfecto. Ahí está muchísimo mejor. Ok. Antes de meternos de lleno en el tema cultura, en el tema inca, estás en una sección del programa que se llama El Penal de Montiel y te queremos hacer escuchar un audio. Ajá. Ahí va Montiel. Foto, historia. Quedió la bomba. Ahí va Montiel con la ilusión de todos los argentinos. Otra lo es. Gonzalo Montiel. Va Montiel. Montiel. No, 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 no. ¿Lo pudiste escuchar bien? Perfectamente. Ustedes tienen que avisar antes de hacer esto a la gente. Nos ponen en un estado de sensibilidad. Bueno, la idea es que nos cuentes un poco cómo viviste ese momento, dónde estabas. Parada arriba de una mesa en la pizzería Imperio, en Chacarita. Que un tiempo antes se había transformado en la Cábala. Con un gran amigo muy querido, Ernesto Semán, que es escritor, que estaba en Argentina, no vive en Argentina, pero estaba en Argentina e iba posponiendo su pasaje de vuelta a medida que pasábamos de etapa. Creo que fui preceptor de Ernesto Semán en el Hipólito Vieites. Mira. Bueno, increíble. O sea, no sé, lo que me alucina y casi no sé llorar recién, bueno, sí, las horas después, lo que vivimos todos, ¿no? O sea, salimos caminando a la calle por corriente con la decisión de que esto estaba cortado, todos juntos, y esa sensación de ser marea, de estar felices, de la felicidad. De hecho, Ernesto escribió una nota pocos días después en el diario ARS contando una otra historia de una final del mundo, que fue que su viejo y su amigo de militancia, desaparecidos los dos hoy, a pesar de que sabían perfectamente todo lo que estaba pasando en el 78 y todo, salieron a festejar porque estaban felices. Y fue un poco la última vez que estuvieron por la calle. Y yo tengo un poco de sensación, como la suspensión de todo y dedicarnos a ser felices con otros. Fue muy hermoso. Y en ese momento, eso, arriba de una mesa, con una amiga, con Ernesto, con otros amigos, no pudiendo creer lo que estaba pasando. Toda la final fue, bueno, que locura, ¿no? A fin de año nosotros vamos a hacer un compilado con todas las respuestas porque hemos tenido infinidad de respuestas. Ahora vamos de lleno al tema. El martes nosotros te escuchamos representar a Cine Argentino Unido. Creo que tu participación circuló por muchos lugares. Lo primero que yo te quiero preguntar es, ¿vos qué pensás que va a pasar si se llega a aprobar esta ley de bases? ¿Qué va a pasar con la industria cinematográfica argentina? Va a institucionalizar lo que está pasando, que es que nos fundieron, nos están matando de hambre. Y lo están haciendo casi, diría, porque quieren, no porque haga falta. Entonces, lo que ocurre, y es muy singular, no solo con el INCA, pero también con el Instituto Nacional de Teatro, con un montón de organismos, es que la ley base parece que no, pero sí, porque si bien tiene ahora algunas exclusiones, en las que, por ejemplo, no está el Instituto Nacional de Teatro, respecto a instituciones culturales que se pueden cerrar, igual en los articulados que le dan facultades delegadas al presidente de la Nación, le permiten operar sobre esos institutos cambiándoles totalmente su cariño, disolviéndolos, digamos, haciendo muchas cosas que no son cerrarlos, pero son todo lo demás, digamos, ¿no? Y es muy dramático, porque es desmantelar un entramado de acceso público a la cultura, que a mí lo que me pasa, y eso es que, de verdad, si no es que nos odian, no lo entiendo. No lo entiendo porque, digo, además de esta falacia de reta, de que gracias a las películas que hacemos, los chicos del chaco no comen, es una barbaridad, nosotros no estamos haciendo películas, estamos totalmente fundidos, y los chicos del chaco no nadan en abundancia. Entonces, que alguien me explique qué es lo que quieren hacer y por qué, ¿no? El Instituto está en este momento paralizado, está ingresando dinero y no lo está distribuyendo. Y eso es terrible, es terrible. Y si la ley se aprueba, sin ningún cambio en estos artículos, esto se va a consolidar como una política, digamos, de Estado. Ser un Estado que dejó de tener promoción, fomento y facilitación de acceso a la cultura, es volver a ser como, bueno, un Estado, no sé, colonial. Ya dijiste que, no lo entendés, pero por ahí sí te animás a reflexionar un poco. Estamos en un momento de la historia donde la demanda audiovisual es la más grande, creo que, de la historia. Entonces, ¿por qué este gobierno insiste en congelar y desmantelar las políticas de fomento? Mira, yo creo que ustedes acaban de hacer algo conmigo, que fue pasarme un audio de algo a lo que yo, por supuesto, le pongo imagen, le pongo imagen de memoria mía y le pongo la imagen que vi. Y hacerme sentir algo que yo había sentido antes y lo vuelvo a sentir y me vuelve a generar una conmoción y me vuelve a generar... me ponen en un lugar de decir, pucha, ¿y qué pasó en estos años? Para que de esa felicidad yo hoy me levante cada mañana con una sensación de tristeza. Toda esa reflexión vino de una pequeña pieza, en este caso audio, y que puede ser audiovisual. Eso es muy poderoso. Es muy poderoso. Entonces, sustraer eso de nuestras vidas, digamos, que no podamos acordarnos de cómo nos narró Doria esperando la carroza, cómo vivía la clase media en otros momentos, poder hacer el chiste, pero también sentir el horror de las tres empanadas, y decir, ¿sabes, qué ser hijo de puta? Todo eso, si vos lo quitás, vas a tener gente que realmente puede vivir la vida un poco más alienada y un poco menos expuesta a estas afecciones, a estas conmociones, que son preciosas. Yo les agradezco, un poco hago el chiste de, che, avís en medio que van a hacer esto, pero agradezco porque me cambió como arrancó mi guía. Nosotros hacemos eso, la música hace eso. Claro que sí. Y si vos lo dejás librado a lo que organiza Spotify y la inteligencia artificial y el mercado, en un sentido más amplio, sobre qué es lo que un consumo cultural debe ser para generar clics, van a pasar un montón de cosas, vamos a escuchar música toda muy parecida, pero no vamos a sentir esas afecciones. Y como no las vamos a sentir, vamos a vivir una vida un poco más gris. Perdón que me ponga tan... Porque ahora, eso tiene aplicaciones concretas, digamos. Pero, entonces, está la idea de que todo aquello que genera dinero y que quien puede ser algorítmicamente exitoso tiene derecho a existir, los que no, no. Y en general, digamos, quienes pensamos que el Estado tiene que existir, pensamos que el Estado tiene que justamente mediar entre una cosa y otra. Y lo loco es que el resultado y el producto de esa mediación es beneficiosa para todos, porque cualquiera que se cruza, de determinadas generaciones, ¿no? Que se cruza con las tres empanadas de Brandoni, entiende 17.000 millones de cosas en un gesto, en un texto, en un diálogo, en una escena pequeña. Y eso hace bien, digamos. Entonces, nosotros podemos discutir en términos de mercado. Podemos hacerlo porque, de hecho, somos una industria que es superavitaria, digamos, que da bien que la cuenta para la economía interna, entre lo que el Estado pone para hacer películas y lo que recupera en circulación dentro del mercado interno, es superavitaria. Pero igual eso es una discusión corta, digamos, ¿no? ¿Y cuál es la idea de que en un momento donde hay tanto consumo audiovisual, cultural en general, pero audiovisual, y se restrinja, es que el negocio lo hagan los privados y lo hagan desde esta lógica del click. Muy buenas cosas en plataformas, no es que no. Pero ese dinero no queda en el país. Eso hay que entenderlo. Y ahora que somos caros en dólares, ni hablar. Digamos, porque Argentina tiene inflación en dólares, entonces ni siquiera es que somos tan interesantes para venir a filmar. Y eso es como, bueno, incluso si yo no creo que la única lógica que deba primar en relación a esto es la económica, pero si es la económica, están haciendo las cosas muy mal. Y se supone que de eso saben. Entonces, bueno, ahí se abre el interrogante de por qué. Y no tienen la respuesta, la intuja. Hay un discurso en la sociedad sobre el cine, el cine argentino, y sobre el Inca puntualmente, que es que el Inca financia películas que nadie ve. ¿Qué tenés para responder ante eso? Bueno, no. En principio no. Nosotros, yo, pero muchísimos espacios dentro del audiovisual, creemos que hay que perfeccionar la política pública, porque el paradigma cambió, como vos bien decías, de la pandemia en adelante. Los consumos audiovisuales son cada vez más, pero son cada vez más en otros soportes. Entonces, de muy distintas maneras, hay leyes que proponen, bueno, que el fondo de fomento, que es este espacio, o esta cantidad de dinero que ingresa para reinvertir, ingresa al Inca para reinvertir en producciones audiovisuales, aunque hacemos más y consumimos más, el fondo decrece. ¿Por qué? Porque antes se veían las cosas por cine y televisión, y ahora se ven por plataformas, quizá las cinematográficas. Entonces, lo que hay que hacer es adaptar los instrumentos legales, o generar otros, hay varios proyectos en ese sentido, para que todo lo que nosotros le pagamos a Netflix, a Star Plus, o todas las plataformas, de algún modo continúe con el mismo espíritu de la ley anterior, que era que eso mismo sostenga la actividad cinematográfica. Eso es muy importante. Entonces, dicen que son películas que no de nadie. Mira, yo no sé, y los datos son públicos, son datos interesantes como guía, pero tampoco son precisos, porque las películas se ven de muchas maneras, que no están en medida, y esto es importante, digamos, un llago documental. Los documentales se vieron muchísimo, pero en muchos casos se vieron, tanto en solas cinematográficas, como en plataformas. Yo no puedo contar los miles de espectadores, que tengo por clic en una plataforma, y son espectadores genuinos de mi película. Yo los conozco, no forman parte de la estadística pública. Después, se pasan en escuelas, forman parte del entramado que se usa para formar espectadores, para hacer un montón de cosas, cine en cárceles, en universidades, formación de audiencias. Todo eso no son tickets cortados. O sea, que en principio es falso. O sea, las películas se ven y se ven mucho, y se ven durante mucho tiempo, y conforman una trama que sigue contando a lo largo del tiempo. Se vuelve a ellas en distintas épocas para mostrar otras épocas. O sea, tienen una función importantísima. Después está que cuando se hace inversión en políticas, o se hacen inversiones en términos industriales, hay un riesgo. O sea, vos apostás a que las cosas, y eso pasó también con el campo, digamos, le dan créditos, o le dan incentivos, impositivos, etc. Y después viene una sequía, y uno no anda diciendo, le dieron un montón de plata para un montón de granos que no se comió nadie. No, bueno, sí, los procesos son así. A veces, vos apostás, invertís en una película, y la cosa sale mal. Ahora, eso no es la regla. Y lo que ocurre es que cuando uno hace una política cinematográfica, una política pública en general, tiene que aplicar una lógica para la general. Y, por supuesto, contemplar que van a existir algunas eventualidades, donde lo que tendrá que hacer es corregirlas después. Pero vos no tenés manera, no hay bola de cristal para decir, no, esta película no la voy a dar plata porque no la va a ver nadie. No se sabe eso. Pero no es la mayoría. Entonces, es un discurso un poco malicioso, un poco de expresar muchísimo desconocimiento, porque no las ve nadie basado en que cuántos tickets corró en el Hoyt de no sé dónde. Bueno, hay un montón de cosas alrededor de eso, la cuota de pantalla, un montón de cosas que podrían hacer que las vea más gente. Nosotros tenemos clarísimo que hay que rediscutirlas, formas de exhibición del cine, porque todo cambió y no se puede seguir con instrumentos de hace 20 años midiendo las mismas cosas. Tenemos clarísimo que las películas se ven en otros medios que no están siendo medidos y que no están pagando dinero porque se vean de manera tal que podamos hacer más y mejores. Y tenemos clarísimo también que de 100, de golpe puede haber una que fue fallida. Y que eso es parte de lo que es tanto el Estado como una empresa, como cualquiera, cuando hace una apuesta tiene un margen de error. Entonces, bueno, básicamente es una mentira muy bien instalada que hay que ayudar a desmantelar. Sí, vos sabés, Amparo, que yo estaba pensando cuando arrancaste con este desarrollo y el anterior, que yo no veo ni utilidad ni sentido en discutir en los términos del libre mercado a la cultura. ¿Estamos de acuerdo, Raúl? Sí, sí, sí. Se discute de otra manera esto, digamos, rescata un momento histórico determinado, una revisión determinada o una proyección al futuro determinado, que un creador y un grupo de creativos, de artistas, plasman de alguna manera y el Estado soporta eso porque va construyendo identidad como conjunto nacional. Totalmente. Y nos aleja además de una colonización cultural que nos termina convirtiendo sino en el caguetes de un modelo al que nunca vamos a hacer parte. Hablaba de esto Mariana Walsh en un bar municipal que hablaba de un chico que piensa en inglés hace 50 años. Es genial la imagen que tenía Mariana entonces. Total. Por mi parte ha sido una charla muy aleccionadora y muy clara. La vamos a potenciar todo lo que podamos en redes. Así que te agradezco tu tiempo y Bruno, no sé si tiene un cierre más lindo que el que estoy haciendo. No, no, yo agradecerte la claridad de las respuestas y demás y el tiempo. Te puedo hacer, perdón Bruno, te puedo hacer, ¿cómo te va, Amparo Raúl? Buen día Raúl. Tengo un tema que me preocupa, a ver si podés decir dos palabras nada más para cerrar. ¿Cuál es la situación del ENERC, de la Escuela Nacional de Realización Cinematográfica que depende del INCA? Sí, mi escuela además. La ENERC está en un equilibrio inestable, digamos. Creo que tendrían que ser, y es su opinión, ¿eh? Pero muy torpes para ir con una institución tan importante y tan indiscutida, digamos. Pero hay un montón de, la ENERC hace varios años y muy saludablemente ha empezado a ser una escuela que se hizo cargo de que no podía ser la Escuela Nacional y tener solo una sede en Buenos Aires. Son ocho las escuelas que hay a lo largo del país que permiten que crezca narrativa, imaginación y trabajo audiovisual en las regiones. Y lo que está muy, muy, muy salvajemente restringida es la circulación de docentes hacia las sedes, que es lo que permite que se vaya generando esta cosa virtuosa de que empiecen a haber, entonces, docentes regionales que puedan trabajar. En ese punto, la ENERC está sufriendo un montón. Y después, si bien está funcionando y en gran medida gracias al compromiso de todo el cuerpo docente, de los graduados, de todo el mundo en relación a la escuela, que la escuela hay que protegerla, está en una situación de muchísima inestabilidad. En el primer borrador de ley base estaba eliminada, eso se corrigió. Ahora la ENERC está incluida, no está en discusión su existencia, pero sí cómo existe y para quiénes existe. Y vuelve de nuevo a una cosa muy, no sé, de hace doscientos años, de que sea una institución nacional porteña y de superelita. Bueno, gracias. Yo elegí un tema de amor de una película que no es argentina, pero que es fantástico para esta charla. Escuchalo un minuto después que te digamos hasta la próxima. Chau. Chau, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo.